Bueno chicos, pues gracias a OneFootball me acabo de enterar de que Mateus Uribe ha fichado por el Oporto, ya son dos jugadores de la América que el Oporto ficha y me ha enterado el primerísimo gracias a OneFootball, que como digo es la mejor aplicación alrededor de fútbol mundial y es increíble, o sea te avisa al momento de todos los goles, jugadas, fichajes nuevos, además ahora en veranito que los fichajes están muy calientes, pues hay que enterarse de todo chicos, así que lo tenéis en el primer link de la descripción OneFootball. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo, estamos aquí con Patri y bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo que no tenía pensado subir, de hecho tenía pensado subir otro y demás, pero he visto que Mateus Uribe ha fichado por el Oporto y digo que mejor opción que subir hoy el de Agustín Marquesín y Mateus Uribe, ¿vale? Vamos a reaccionar a sus mejores jugadas, goles y paradas en el caso de Agustín Marquesín, son vídeos cortitos, así que vamos a hacer los dos en el mismo y dar nuestra opinión sobre estos dos jugadorazos que llegan a Europa, que estarán jugando Champions seguramente este año que viene. Así que pueden estar bastante interesantes frente a equipos, pues me imagino como Barça, Juventus, Madrid y demás que pues seguramente se puedan enfrentar contra el Oporto. Así que ha hecho dos muy buenos fichajes y vamos a ver por qué, ¿vale? Por qué han costado lo que han costado y por qué son tan tan buenos. Así que vamos a dar nuestra opinión cuando acabe y dejar un pedazo de like si queréis que reaccionemos a más jugadores y a cuáles, ¿vale? Ponernoslo por los comentarios y lo haremos chicos. Ahora sí, vamos a por el vídeo. ¿Vale chicos? Pues empezamos con Mateus Uribe, el mediocampista colombiano, ¿vale? De la América, bueno, ya ahora mismo de Loporto. Pero vamos a ver este, mejores jugadas y goles 2018. Vamos a ver qué nos enseña, con ganitas de ver de qué está hecho, de qué calibre. Vamos allá. Vamos a pasarlo ahí hasta que empiece a... Ahí están las jugaditas, vale, sale al campo. Vamos a ver, primero. Uy, vos. Joder, pues empezamos con un misilaco. Vaya troncho ha metido. Ahí lo vemos desde fuera de la área de primeras. Qué bien la engancha. ¡Pum! Buen golito, buen golito. Ahí lo vemos con la selección también. Frente a Francia. Ahí está un toquecito de tacón. No se ven un poquito de todo, cortando balones. Ahí se la lleva. Vale, aquí tenemos pasecitos, cortes. Vemos que es un jugador como muy alto. Es que no parece tan alto, pero tiene como las piernas muy grandes, ¿no? Muy largas. Y corta bastantes... bastantes balones. Entonces aquí de cabeza. También va bien de cabeza, oye. Pues ni tan mal. Un golito. Peinándola ahí al segundo palo. Está bien, tiene mucho repertorio, parece. Vamos a ver. Jugadas en cuanto a regates y tal. No sé cómo irán. A ver, este chut... ¡Uy, bo! ¡Qué golazo por la escuadra! Toda la escuadra, eh. Pero sin coger carrerilla ni nada. O sea, según le ha llegado el balón, le ha frenado y ¡pum! Vaya chirlo, eh. A ver, aquí lo tenemos repetido de distintos ángulos. Pero vamos, para ver el golazo... Cómo le ha enganchado según le llegaba. Increíble, increíble gol. Vamos aquí más. Otro. ¡Otro golazo! ¡Madre de Dios! Con la zurda ahora. Con la derecha, con la izquierda, con la cabeza. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Además, se la lleva con la derecha, se la orienta para la izquierda. Y cómo la engancha... Vamos, yo veo este gol sin saber quién es y digo ¡es zurdo! Vamos aquí más. Tenemos un pasecito ahí abierto. Ahí llevándosela como calidad. Un corte bonito, muy bien. Ahí está, un golito llegando desde atrás. Frente a Pumas. Está mentes. ¿Puede ha sido ahí? Sí, la ponen ahí atrás. Que me iba tan rápido que no me entero quién es. Sí, los dos ahí vestidos del mismo color, ¿no? ¡Uy, bo! Vemos que es un jugador que recoge todo lo que aparece por el área. Todo el balón que queda así suelto por el área, lo recoge y lo mete para adentro, ¿eh? Es rápido. Está ahí... Está atento. Atento. Sí. Vaya, chirlo. Bueno. Debolea también, oye. ¿Qué pasa? Este men quién es. ¿Quién es este men tan bueno? Mira ahí como debolea. De todo. Joder, ya ves. Defiende, ataca, remata, mete goles. Es normal que lo quieran equipo. Yo lo que no sé es cómo no lo ha fichado un equipo mejor anteriormente. Pues hasta aquí, chicos, parece. Y ahora vamos por Agustín Marquesín. Mejores atacadas, penales y demás. Vamos a ver qué tal se da. Tendréis igual el vídeo en la descripción. Vamos allá. El primer penalti. Ojo, ¿cómo lo adivina? Le he adivinado el penalti, no sé si se lo ha repetido, pero le he adivinado el penalti antes de tirarlo. Ya se estaba tirando hacia la derecha por el gesto en el minuto 90. Ya ves. Ahí está. Parece bastante jovencito. Bueno, claro, es que ese sería... Eres el portero. Sí. Este ya es el portero. Uy, ¿cómo ha salido ahí? Pero no lo ha dado con la mano. No lo ha dado con el pie. A ver, me había aparecido... ¡Ojo! ¿Lul? ¿Ha llegado? Lo que ha pasado ahí en un momento, madre mía. Sí, pero las dos paradas que se ha hecho, o sea, la primera... Bueno, tirándose. Y luego llegando. Vamos a ver aquí otra. ¡Uf! ¿Qué? Se la juega mucho ahí. ¿Cómo ha hecho así para abajo? Qué bueno, otro penalti aquí. ¿Con el pie? Hostia, ¿eh? Se va a utilizar bastante bien todas y cada una de las partes de su cuerpo para cubrir bien la portería. Agustín, hijo. Vamos a ver aquí otro. ¡Uf! Cómo vuela, ¿eh? Se estira muy bien, ¿eh? Se ha sido una buena parada. Ha hecho otra un buen. A ver, los penaltis, pues bueno, se nos ha parado y tal. Hombre, las otras haciendo así por arriba y tal. Bastante, bastante buenas. A bocajarro. Bueno, aquí doble ocasión. De falta. Me parece súper bueno. Sí, parece... Se tira como Superman, ¿eh? Se tira con las dos manos así hacia los lados. Y vaya paradas. Otro penalti. Vamos a ver este penal. O sea, es un portero para penales, ¿no? Ha ido para suplir a Iker Casillas, ¿no? Realmente. A lo porto. Así que tiene que ser un buen portero. Vamos a ver. El penal. Bastante sencillo. Sí, me da que el otro ha tirado el penalti bastante mal. Pero se lo ha adivinado. Se lo ha adivinado y... Ahí está. América Cruz Azul. Ese paradón lo vi yo en directo. No sé si te acuerdas del partido este que lo vimos en directo, que nos quedamos aquí esta tarde. Ese paradón lo vimos en directo. Ojo. Cómo vuela, ¿eh? Parece que tiene un propulsor en las piernas. Aquí tenemos otro chuto. A ver. Ah, no. A ver. Jugada. Ahí. El centro. A bocajarro. No es bueno. Qué bueno. Uy, bo. Qué reflejos, ¿eh? Tiene muy buenos reflejos este portero. Bueno, aquí para montar contra y tal. Vamos a ver qué más nos muestra. Otro penal. Vamos a usar un portero para penales. De hecho. Al medio. Al medio. Pues... Es difícil adivinar un penalti al medio, ¿eh? Es muy difícil adivinar un penalti al medio, realmente. Y vamos a usar para con la rodilla ahí, girándose. Y bueno, cualquiera se tiraría uno de los dos. Sí, siempre. Hay que ser listo. Y aquí en esta misma tan de penalti, para más penalti. Vamos a ver. Y de hecho se lo para como un portero de fútbol sala. A ver ahora. Esto le está diciendo, a ver, ¿para dónde? ¿Para dónde la quieres? Izquierda, derecha. Ah, mira para la izquierda, para la derecha. Ahí está. Madre de Dios, qué parada. Qué pedazo más largo, pobre Dios. Pero es que se ha tirado bien. Pero no es que me digas que el balón iba recto, o sea, iba a la altura de por abajo, ¿no? Es que ha hecho así, ha volado. Madre de Dios. Ahí abajito bastante bien también. O sea, un portero realmente no es... Bueno, no sé cuánto me dirá, a lo mejor me estoy colando. Pero así a priori parece que no es muy, muy, muy alto. A lo mejor mide un 80, puede ser. Y va muy bien por abajo, va muy bien por arriba. Y bueno, penaltis y demás. ¿Ves? Ahí abajo tirándose y atajándola. Blocándola, ¿no? Mejor dicho. Están de bien. Vamos allá. Aquí tenemos otra. ¡Ay, va! Le intentaron hacer el lío. No. ¡Ay, no! Le pillaron adelantado... ¿Le pillaron adelantado? ¿Fue a despejar un balón o algo? Eso es gol. O sea, yo lo veo... Eso es gol. A ti te dicen. ¿Eso en qué acaba? ¿Cómo te quedas con eso? Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo. Bueno, los vídeos en este caso. Vamos a dar nuestra opinión sobre ambos. Primero empezamos, ya parece, con Uribe. Con Matheus Uribe. A mí me ha parecido un jugadorazo increíble. Ha metido... Mete bastantes goles, golazos en este caso. Tiene muy buena zurda, muy buena diestra. Remata también de cabeza hemos visto. Un jugador que recupera balones. Sí. Es un jugador muy, muy completo. ¿Qué te ha parecido a ti, Matheus Uribe? Mira, me ha gustado también. Hay que tener cuidado. Es un jugador muy completo, así que... Sí, que te vale tanto para defender como para atacar, como para dirigir el medio del campo, por lo que he visto. Y bastante, bastante bien. Además, si lo ha fichado, como digo, lo porto, es porque tiene que ser bastante bueno. Y bueno, pues luego Agustín Marquesín, un porterazo. O sea, no tiene otras palabras. Es un porterazo. He visto unos paradones increíbles. O sea, tanto en penaltis, como los que le intentan meter por arriba, como los que le intentan meter por abajo, a las escuadras... Son muy buenos reflejos y además la última parada yo creo que ha sido mítica. La última parada es flipante. O sea, a ti te ponen un reto de esto, de gol o fuera, o gol o fallo, o algo de eso, y te ponen eso antes de llegar y tú dices, es gol seguro. O sea, me juego mi vida a que es o gol. Y justo saca un brazo así que parece de chicle y te la para. Muy buenos estos dos jugadores, la verdad. Espero que lo hagan bien en el Oporto. La verdad hay que desearle lo mejor a los jugadores. Y que se van a compenetrar, además que el Oporto se va a hacer un muy buen equipo con estos dos jugadores y los que ya tenía. Tiene bastantes ganas y en Champions yo creo que lo van a hacer bastante bien. Así que, pues nada, espero que os haya gustado tanto como a nosotros estos dos jugadores. Y que opináis vosotros si estáis felices o no. Los de la América imagino que un poco menos porque se han quitado dos pilares super importantes para la América. Y imagino que estaréis un poquito desanimados. Pero bueno, seguro que llegarán mejores también. También un poco de ánimo para los americanistas. Que seguro que llegarán jugadores mejores siempre ahí por todos lados. Y que saldréis adelante. Porque si no estos jugadores se puede vivir realmente. Son jugadores muy buenos. Pero llegan jóvenes, llegan de otros lados. Y al fin y al cabo, pues, se puede tirar y hacer un equipazo. Como en todos los equipos, eso es. Así que, pues nada, chicos. Muchas gracias a todos. Dejad un pedazo de like si os ha gustado. Si queréis más así, ponedlo por los comentarios. Suscribíos si no estáis. Y nos vemos en la mañana con más. Es el plaf, tío. Vengo de nuevo con el tito. Ración de ración en los vídeos. No sé si me explico. Tu novia acompaña. Eso es tradición y rito. Tu cara no me extraña. Es una hazaña. Lo que has visto. Sois buen equipo. Un sándwich misto. La risa es del atre. La opinión de Risto. Más de cien mil chicos. Miles de repros y pico. Llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbitos de lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbitos de lo que tú has subido.